Una crema de papa es infaltable en tu receta y aquí te traigo esta, vamos a cortar dos papas medianas, dos dientes de ajo también y vamos a cortar la papa en cuadros, vamos a cortar súper chiquitico el ajo y vamos a cortar también una cebolla mediana y en un sartén derretimos dos cucharadas de mantequilla, los dos dientes de ajo, la cebolla completa y vamos a salpimentar y a revolver. Agregamos también a los dos minutos una cucharada de harina de trigo, revolvemos y luego vamos a agregar una taza de leche y dos tazas de caldo de pollo y luego cuando empiece a hervir vamos a agregar la papa y vamos a dejar cocinar, no te olvides de agregar más sal y pimienta. En otro sartén vamos a tostar un poquito de la tocineta y luego cuando la papa ya esté cocida vamos a aplastarla de esta manera para darle consistencia. Agregamos la mitad de una lata de maíz, también tocineta y dos cucharadas de queso crema para darle un toque más cremoso y delicioso. Vamos a agregar un poco más de sal y pimienta y eso es todo. Vamos a servir con bastante tocineta y para darle un toque picante un poquito de jalapeño que es a tu gusto y una cucharada de crema agrega. Es súper cremosa, un poquito picante, la tocineta la da un gusto, no, 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 buenísima.